Ana es profesora de una clase de cuarto de primaria. Está preparando una lección sobre Roma. Sus estudiantes tienen capacidades, conocimientos y ritmos de aprendizaje muy diferentes. Pedro se expresa con oraciones simples e incompletas. Está empezando a adquirir los conceptos temporales básicos y a contar hasta cinco. Chang necesita pictogramas para comprender lo que le dicen, pero sabe situar en el tiempo algunas eras de la civilización china y contar hasta mil. María escribe unas historias preciosas y conoce ya los números de seis cifras. Para atender de una manera personalizada a cada uno, Ana usa el currículo multinivel, una forma de enseñar con la que ajusta los objetivos generales de la unidad al nivel de competencias y conocimientos de su alumnado. Así, por ejemplo, unos tendrán que describir las acciones que hicieron algunos personajes romanos con ayuda de imágenes, otros narrar su vida con el apoyo de una plantilla y otros contarla estructurando bien el discurso. En su lección sobre Roma, Ana plantea tareas auténticas y prepara actividades teniendo en cuenta las fortalezas de cada uno. En esta ocasión, la clase deberá ayudar al alcalde a identificar de qué época son unas monedas romanas que encontró junto al río y a descifrar los signos que muestran. De esta forma, podrán incorporarlas al Museo del Pueblo y presentar información sobre la antigua Roma de una forma que todo el mundo pueda comprender. En la actividad introductoria, tras plantear la tarea, los alumnos planifican qué hacer. Podrían hacer una entrevista, carreteras romanas, un trivial y se ponen manos a la obra. Ponen una línea del tiempo, con las distintas épocas de Roma en la pared de la clase y hacen los letreros de las estaciones de aprendizaje, objetos curiosos y personajes célebres, las tablillas numéricas, el trivial y obras y monumentos. Cada grupo de estudiantes decide en qué personaje centrarse, qué monumento hacer y las dos estaciones a las que irán cada día. A la mañana siguiente, en la asamblea, Antonio muestra a sus compañeros una postal del Coliseo de Roma. Les explica qué es y la sitúa en la línea del tiempo. Después, los alumnos explican qué harán y se distribuyen por las estaciones. En la estación tablillas numéricas, unos escriben 133 en números romanos y plantean un par de retos para que otros los resuelvan. En la estación Personajes Célebres, tres alumnos ven un vídeo sobre Octavio Augusto y dos alumnas escriben la biografía de Marco Antonio. Luego, el alumnado cambia de estación siguiendo su propia agenda. Con el currículo multinivel, cada estudiante se autoevalúa recogiendo las evidencias que muestren mejor lo que ha aprendido. En este caso, lo harán explicando a sus familias y amigos las piezas, obras y personajes más relevantes de la antigua Roma en el Museo del Pueblo. El currículo multinivel es una forma de enseñar que asegura que el alumnado de un aula heterogénea aprenda en un clima que genere bienestar personal y social. Es la herramienta que permite impartir una educación inclusiva.